En las últimas décadas, el retorno a una vida nómada tiene más y más adeptos. La innovación se ha vuelto una aliada para esas personas que desean vivir en movimiento y la cultura camper ha surgido como una alternativa al hogar tradicional. ¿Pero en qué consiste exactamente camperizar un vehículo? Hay gente que se compra una mini furgoneta porque vive en Barcelona o en ciudades grandes y la quiere para el fin de semana, escapadita del fin de semana y luego hay el cliente como en nuestro caso que ahora quiere viajar por todo el mundo. Entonces la tendencia del camper ha empezado de hacer cuatro muebles e instalaciones sencillas a lo que nosotros estamos haciendo ahora que es preparar vehículos de expedición que se les llama. ¿Qué implica el proceso de camperización de un vehículo? Camperizar se le podría llamar a montar una batería, una calefacción, una placa solar y un colchón dentro con un pequeño mueble a preparar un coche para dar la vuelta al mundo. Entonces podríamos estar hablando desde 2.000 euros, 3.000 euros a lo que te quieras gastar. Al final tenemos que pensar que es una vivienda que van a estar mucho tiempo fuera, que se quieren comodidades, que necesitamos autonomía. Contra más grandes son los vehículos, pues más capacidad tienen de todo, de electricidad, de placas solares, de agua, suministros. ¿Cuáles son los riesgos y las responsabilidades que conlleva vivir en movimiento? ¿Se camperiza igual en toda Europa? Lo profesional es recomendar que todo lo que se le monte al coche, coche, furgoneta o camión, se homologue. Todo lo que llevemos homologado y que el seguro tenga constancia de que está en el coche, en caso de que ojalá que no pase, pero que tengamos un accidente, menos problemas tendremos. En Europa lo que más se lleva es la furgoneta grande y la autocaravana. ¿Por qué? Porque como hace más frío la gente necesita estar dentro. Aquí en España ha salido un sector o un cliente de furgoneta pequeña porque como hace buen tiempo se puede estar muchos meses al año fuera. La tendencia que estamos viendo es que se empezó por hacer algún mueble, alguna instalación sencilla que todavía se sigue haciendo y todavía hay mercado y mucho, pero cada vez más el cliente está tirando por viajar fuera y largas estancias. La crisis de la vivienda ha hecho que la cultura camper parezca una alternativa dentro y fuera de nuestro país. La crisis de la vivienda ha hecho que la cultura camper parezca una alternativa